Nos saludamos en estos momentos vía telemática con Juan Javier Gutiérrez Limongi, el ex fundador del colectivo Nacional Ciudadano Actúa con Democracia. ¿Cómo está Juan Javier? Bienvenido. Muchísimas gracias. Un abrazo para todas las personas que ya sintonizan a esta hora de la mañana Universidad Católica Televisión. Un abrazo para todos ustedes aquí en Guayaquil y en todo el Ecuador. De igual forma para ustedes Juan Javier. Bien, en estas últimas elecciones, en esta primera vuelta, se dice, incluso muchos analistas coinciden, de que el voto duro y el voto joven fue quienes definieron los comicios electorales. ¿Cuál es la lectura de ustedes ante este análisis de los expertos? Bueno, definitivamente el voto joven fue clave para que en estas elecciones anticipadas se pueda generar un voto no solamente con conciencia, sino con reflexión. Hay cuatro aspectos importantes que el ecuatoriano hoy en día necesita de alguna manera terminar porque padece mucho de la inseguridad. La inseguridad va de la mano también con la falta de oportunidades de empleo porque si usted se da cuenta a lo largo de la vida cotidiana del ecuatoriano tiene miedo de salir a la calle porque lo pueden avaliar o porque simplemente el comercio normal no puede abrir sus establecimientos por el tema de vacunas. Entonces, una cosa va con la otra. Lo otro que tal vez no se visualiza en los planes de campaña de diferentes candidatos es el tema de la educación. Si usted ve, por ejemplo, también la deserción escolar ha sido una latente dentro de la campaña de estos últimos tres años. Lamentablemente, a partir de la pandemia, muchos de los jovencitos dejaron de estudiar para dedicarse a delinquir, inclusive, donde los grupos narcodelincuenciales los han reclutado y lamentablemente vemos las escenas de 11, 12 años, chicos de 11 años ya dedicados a este mundo del sicariato y también del tráfico de drogas. Entonces, eso es un aspecto importante que muchos de los candidatos no han tocado. Y el último es la salud. Usted ve, por ejemplo, los hospitales en total saneamiento, en total abandono y prácticamente la infraestructura hospitalaria no abastece ni con medicinas ni con soluciones a quienes están, inclusive, receptados por el seguro social. Entonces, son cuatro variables. Esto es el común vivir del ecuatoriano, el común vivir del guayaquileño, del cuancano, del quinteño, del mantense, en general, de todo el Ecuador. Y el joven, viendo esa necesidad, necesita acciones concretas ya. No necesita el típico baile populista de TikTok, no necesita consumir ese tipo de contenido en redes sociales, sino que realmente quiere que le resuelvan los problemas. Y por ende, fue una de las sorpresas también. Exacto. Y sabe qué, Juan Javier, yo conversando principalmente con cercanos a nosotros, aquí mismo en la Universidad Católica, jóvenes de 18, 20, 22 años, que pareciera que no les interesa la política, más bien el contacto con las redes sociales y los expuso a los candidatos y principalmente a esas propuestas y parte de la campaña. Desde su punto de vista, ¿las redes sociales influyeron mucho en el voto joven? Sí, definitivamente. Las redes sociales han llegado a ser una herramienta importantísima para cualquier candidato que quiere aspirar inclusive a la Asamblea Nacional, porque necesitan ellos tener una conectividad con su votante, con sus electores, para poder delimitar qué propuestas van a llevar a la Asamblea. Nuestra generación es una generación crítica, no es una generación que simplemente alza la mano o una generación que simplemente pega pósteres en las paredes y está contento por algún regalo, sino más bien es crítica y quiere formar parte de esa criticidad de una manera positiva. Porque estamos viendo, por ejemplo, que el 33% de la población ecuatoriana es niño, no estudia ni trabaja. O, por ejemplo, también tenemos un gran porcentaje de la sociedad en donde lamentablemente no tiene totalmente la accesibilidad a diversas técnicas de aprendizaje. Y lo vemos, por ejemplo, en el tema de la ruralidad. O cuando hablamos también de la falta de técnicas de innovación y tecnología, es que ningún gobierno nacional ha tenido su presupuesto general del Estado basado a eso. Entonces, con ello, el joven, como le digo, genera un criterio formado y eso las redes sociales lo replican el mensaje y ayudan a entender de mejor manera qué es lo que quieren, qué, cómo, cuándo y para qué. Eso es lo que se tiene que hacer. Juan Javier, ¿cómo analizan ustedes la ventaja que sacó Daniel Novoa en el debate? ¿Fue el debate realmente o el post-debate lo que generó el interés de los jóvenes en las redes sociales? Si le doy un dato, por ejemplo, nosotros estimábamos que solamente menos del 30% de la población iba a ver el debate. Fue todo lo contrario. Fue una paliza histórica que nos dieron prácticamente los jovencitos y las personas mayores. Porque se pensaba que el debate era un debate rutinario, que simplemente íbamos a escuchar pechinches y borrinches, íbamos a escuchar problemas, íbamos a escuchar enfrentamientos. Y lamentablemente muchas de las personas lo pensaron y no prendieron la televisión. Pero otras sí, casi un 65%. Y sí fue influyente el debate porque posicionó el mensaje del señor Novoa, posicionó también el mensaje de que existan, por ejemplo, memes en redes sociales, que fue una de las cosas que más atrajo al público joven. Y así fueron muchas detonantes de las cuales llegaron ellos también a poner su criterio para la votación que fue el 20 de agosto. Entonces sí fue preponderante porque no solamente se vio, por ejemplo, a un señor Novoa dedicado no a pelear, no a imponer, sino a proponer, y a una señora González que repetía muchas de las consignas de campaña y que lamentablemente no profundizaba sus análisis, lo que quería obviamente escuchar el pueblo ecuatoriano. Entonces allí van los dos modelos y por eso, por ejemplo, vimos un Jan Topic confrontativo, vimos un Otto Sonny Ponser que tal vez tenía muy buenas propuestas, pero no era una propuesta muy sólida o una propuesta que llegaba a la ciudadanía. Y bueno, la cola de los siguientes candidatos que lamentablemente no llegaron a congeniar y se sintieron en línea con lo que quería el ciudadano ecuatoriano el día de hoy. Es decir, entonces, de que ese discurso del correísmo, de las continuas discusiones, peleas, disputas, ¿esto ya prácticamente repercutió en el electorado, principalmente joven? Sí, el electorado joven quiere algo diferente, tiene algo más allá de una propuesta, quiere que le ayuden a poder conformar un plan país, quiere que le ayuden a conformar realmente que aquí no importe ideologías. Hoy no tenemos que pelearnos por ideologías, ni izquierda, ni derecha, ni centro. Todos somos útiles, todos queremos sumar, todos queremos aperturar a que efectivamente nosotros podamos tener una voz y voto en cualquier lugar del país. Y por ello, por ejemplo, Actúa con Democracia, que es el colectivo al cual yo represento, Actúa decidió imponer y crear una estructura para que los jóvenes puedan hablar y sentirse cómodos, lo que se llama Actúa por el Ecuador. Actúa por el Ecuador va a reunirse con diversas agremiaciones sociales de campesinos, diversas agremiaciones de la sociedad civil, para que se sientan parte de la inclusión del plan país que nosotros queremos para el Ecuador. Y por ello vamos a tocar la puerta de ambos candidatos. Primero, para hacerlo reflexionar, el voto joven es el voto de confianza del candidato, pero más que todo también que esto no es, como le dije anteriormente, ni bochinche ni berrinche. Esto es soluciones ya, porque solamente tienen un año y medio para poder gobernar. Y si lo hacen separado de la ciudadanía, no van a tener los resultados que se quieren, sino más bien necesitan que la ciudadanía sea escuchada y que efectivamente todos los planes que ellos tienen a futuro sean para los 18 millones ecuatorianos que hoy padecen de inseguridad, pero que se puede solucionar siempre y cuando se escuche a la verdadera clase política, que es la verdadera ciudadanía. Ahora, Juan Javier, ¿qué pasa con los jóvenes que tienen entre 17 y 25 años que incluso tienen poca recordación de lo que fue el correísmo? Y se lo pregunto porque lo hemos conversado con muchos jóvenes de esas edades que más bien receptan lo que los adultos o lo que incluso ven en las noticias. Quizás este tiempo previo a la segunda vuelta no será estratégico también por parte de Daniel Novoa y también por parte de Luisa González para trabajar en ese electorado joven? Ambos tendrán que posicionar sus puntos de vista. Ambos tendrán que llegar a captar el voto joven, pero no, como le digo, no es la tendencia del momento, no es si es que queremos parecernos a la esposa de tal candidato o si queremos hacer algo diferente. Hoy necesitamos involucrar a que la sociedad tenga las propuestas en la mano, acepte las propuestas y más que todo también diga sus propuestas, porque lamentablemente esto tiene no que ser de una vía, sino de dos vías. Así el Ecuador funciona, así se acaba la pobreza, así se acaba la inequidad social, así se acaba prácticamente la injusticia social. Entonces, si entendemos que esto es costas, sierra, oriente y Galápagos, vamos a tener un Ecuador unido y todos podemos seguir adelante. Ecuador podrá cambiar, pero si el propio candidato no entiende que su electorado ha cambiado, que ya no son un mismo electorado de 20, 30 años, que simplemente la abrazaban, le daban alguna dádiva y se acababa la campaña, eso no va a cambiar prácticamente el escenario político del Ecuador. Aquí el candidato tiene que entender que la cultura electoral ha cambiado, pero más que todo también que hay una generación que quiere seguirse capacitando en temas de democracia y voto. Por eso los jovencitos de 16 a 18 años a esa edad ya empiezan a ser críticos y empiezan también a involucrarse de una manera positiva en el desarrollo de la sociedad como tal. Eso es lo que necesitamos hoy en día, nuevos líderes. Ahora, desde su punto de vista, esta estrategia de comunicación que tendrán que adoptar ambos partidos políticos, tendrán que saber incluso elegir las plataformas de las redes sociales para saber llegar a este electorado y también para quizás otro electorado que quizás al menos en el día a día le gusta andar en redes sociales. Desde su punto de vista, ¿será la estrategia de comunicación lo idóneo en estos días? El contenido tiene que ser un contenido que llame la atención, no es un contenido populista. Yo creo que hemos dejado de ser un país populista. Algunas personas todavía tienen ese corte de pensar que el político tiene que aplaudir en una tarima y prácticamente llevarse el show, robarse el show, y no tiene que ser esto así. Creo que hoy el mensaje tiene que ser diferente, tiene que tener los puntos que le había comunicado, los cuatro puntos sensibles para el ecuatoriano, pero más que todo también que con datos se puedan defender esto. Ahora, estos datos no son menores, son datos importantes en que el ecuatoriano tiene que entender que una cosa va con la otra. Como le decía, la seguridad va de la mano con la economía, la seguridad también va de la mano con el bienestar social. Entonces, si el candidato simplemente quiere seguir vendiendo la atracción, se podría decir, del populismo, vamos a no tener un electorado educado, sino vamos a tener un electorado mal enseñado a ver al político, lamentablemente, como un payaso. Y eso no tiene que ser así, porque el político tiene que tener un respeto por la ciudadanía y viceversa. Ahora, en las redes sociales tienen que ser usadas, más que todo, en las diversas plataformas, TikTok, Instagram, Facebook, para comunicar un mensaje concreto y limpio, no un mensaje en donde, lamentablemente, con demagogias se llenen de filosofía barata, sino más bien que se llene con la propuesta y directamente evitar a participar al ciudadano. Entonces, así se tiene que ganar una elección, y no simplemente, pues, con los trends o los trend topics de moda. Eso realmente no llega a sumar a ningún candidato, y ni está particularmente en esta elección, que es demasiado fuerte. Ahora, Daniel Novoa, en la Asamblea Nacional, él logró abanderar algunos proyectos económicos, principalmente porque presidió la Comisión de lo Económico y promovió leyes como la Fintech y también la Violeta. Desde su punto de vista, se puede quizás hacer una analogía, qué tan buen presidente puede ser, si fue un buen presidente de la Comisión Económica en la Asamblea Nacional versus, a cómo podría ser un presidente, en este caso, de la Nación, Juan Javier. No podemos todavía evaluar qué tanto fue su desempeño como presidente de la Comisión Económica. Habrá sacado un par de leyes, pero lamentablemente no fue un periodo completo. No fueron los cuatro años. Acuérdense que solamente fueron los dos años, llegó la muerte cruzada, y prácticamente todos se fueron a su casa. Entonces, habría que comprender un poco también de que va a ser una prueba de fuego para el señor Novoa poder poner en la palestra pública proyectos para el desarrollo ciudadano. Entonces, un poco eso es implementar también qué clase de persona puede llegar a ser un empresario que efectivamente tiene que no solamente visualizar de que el Estado tiene que tener una menor participación, sino más bien que el ciudadano tenga que tener una mayor participación, sino que también tiene que esos recursos saberlos manejar. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que lamentablemente aquí no se sabe generar una administración correcta de los recursos del Estado. Por ejemplo, siempre se hacen las proyecciones avanzadas o se hacen proyecciones que lamentablemente no se llega a comprender. Pero se tiene que hacer más fácil para el ciudadano, porque hoy, como le digo, la prioridad número uno es la seguridad. Pero sin dinero, sin recursos y prácticamente empíricamente no se puede hacer nada si es que no hay una conectividad con lo que realmente se tiene que hacer como prioridad. Aquí el gobierno nacional, sea el señor Novoa o sea la señora González, tienen que tener una agenda prioritaria. Y esa agenda prioritaria no es más inyección al recurso público, no es más propaganda, no es más populismo, sino acción concreta para resolver el problema que vive hoy el Ecuador. Eso es todo. Yo creo que esa es la clave para que ellos puedan dinamizar, no solamente la economía, sino dinamizar que las familias salgan de ese apoyo económico y puedan impulsar totalmente su porvenir en el Ecuador. Juan Javier, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a Universidad Católica Televisión. Encantado de poder seguir analizando estos temas culturales que son importantes para el desarrollo, no solamente de los jóvenes, sino de los 18 millones ecuatorianos. Muchísimas gracias. Gracias a usted también. Este fue el diálogo junto a Juan Javier Gutiérrez Limón, quien es fundador del colectivo Nacional de Ciudadanos Actúa con Democracia.